mira gente para quedar lo valiente yo soy yo soy maniático con la seguridad me va a trepar a la palma porque va a tumbar más poco a mi río y tengo un puto arneje uno que es este de acá y otro más tengo doble arneje mira mira aquí está la verdad no pienso caer veremos a ver cómo me va pero que mira la inversión que haciéndolo estoy poniendo como eran sogas por arriba hasta el carajo y ya puse cuatro galones y soga me faltan siete que veremos a ver cómo va allá arriba viernes 9 de abril del 2021 gente hacía tiempo que no estaba tan cerca de los cocos mira una palma tan bajita y unos cocos tan preciosos cojones mira estoy a 40 pies de altura ángel no es tan pendejo nada ángel no es tan pendejo mira tengo doble arneje me puse un arneje aquí el otro por acá porque yo de aquí no me voy a caer no 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 pero tampoco lo vuelvo a hacer porque soy un pendejo valiente por fin esto era un riesgo mano estoy haciendo un huerto casero ahí abajo y nos podía caer un poco encima tras de que tío también se pasa jorobando que le tumbe coco y ya por fin le cumplí coño está difícil 40 bien gente pero se puede ángel tú estás un viejo de 50 años casi haciendo su vida como esta no que se va todavía me siento joven gente y como me nutro bien que puede seguir hasta los 80 años jodiendo si la vida y el creador o la creadora de todas las cosas me lo permite sino que se joda disfruta de la vida suficiente que ayuda a mucha gente me siento mi conciencia tranquila ya como ahora y la hora pero no es aquí no me pienso que el de aquí ni para el carajo dale eso era le guardo como para que quiera mejor el foco para el que quiera va a ir ahora pero para esta presa y ese coco te cae encima huela mata uno por eso todo lo que estaban de ese lado los y para poder ver a la vieja y y con la granita y y y y y y y y Gracias.